El deliquio del fútbol A su familia junto Llegó un hermano Aquí adoramos Hoy te digo a ti compadre Bienvenido, esta es tu casa Con la raza te iremos a alejar Y ahora en más somos tu porra Cada vez que el balón corra Bienvenido a nuestra tierra, Sinaloa Llegó Armando Maradona Del mundo el canto salió Y la copa levantó Y en el aspecto Fiermo la fiesta Hoy te digo a ti compadre Bienvenido, esta es tu casa Con la raza te iremos a alejar Y ahora en más somos tu porra Cada vez que el balón corra Y ahora en más para nosotros Pusimos el Diego de Sinaloa Y ahora en más somos tu porra Cada vez que el balón corra Y ahora en más para nosotros Pusimos el Diego de Sinaloa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Tiempo!